De acuerdo a estas nuevas disposiciones, el club puede permanecer abierto hasta las 19 horas, así que todas las disciplinas van a tener adaptados los horarios para poder cumplir con ese protocolo. Cada profe va organizándose con sus grupos para poder coordinar. Bueno, es un poco de la modalidad que venían trabajando antes de esta semana de fase 1 también en toda la provincia, ¿no? Sí, 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 así veníamos trabajando. Bueno, teniendo en cuenta también estas nuevas modalidades, ¿no podrán ser más de 12 dentro de salones? ¿Y vos también lo van a ir viendo con los profes y los alumnos? Claro, van a ir organizando los grupos para poder trabajar de acuerdo a ese número que se va pidiendo, bueno, y cumpliendo con todos los protocolos para que podamos seguir adelante. Bueno, o sea, desde hoy lunes el club está abierto para los deportistas. Sí, sí, está abierto. Ya desde esta mañana ya están las prácticas iniciadas. Si algún papá tiene alguna duda en cuanto a horarios o eso, puede comunicarse con la secretaría, que ahí le van a informar si hay algún cambio de horarios, que los profes ya han coordinado con los chicos. Bueno, por otro lado también el club cuenta con canchas de pádel, con canchas de fútbol 5, digo, también están habilitadas, ¿no? Sí, sí, se puede sacar turnos para venir a jugar, siempre cumpliendo con los protocolos. Entrar al club sí o sí con tapabocas, se le va a tomar la temperatura, mantener la distancia, cumpliendo eso podemos practicar. En el caso de que alguien tenga algún síntoma, se le pide que no asista al club hasta no confirmar que esté bien, que no esté enfermo, ¿no es cierto?, y que pueda volver a las prácticas normales. Bien, Mari, por último, digo, secretaría también estará abierto para todo aquel que tenga dudas, consultas. Sí, sí, pueden llamar, las chicas están a disposición para atenderlos al 431-400 o llegarse hasta el club. Por suerte pudimos volver a las prácticas, tuvimos nueve días sin actividad. Medio complicado porque nos tenemos que acomodar al horario, que nosotros normalmente no estábamos acostumbrados, porque tenemos muchas actividades que se practican cuando la gente sale de trabajar, lógicamente. Pero bueno, nos acomodamos, los profes modificaron sus horarios y bueno, tratamos de acomodar todas las actividades, cosa que no perdamos más práctica. Es complicado, pero bueno, bajo las medidas, el protocolo, todo cuidadosamente, respetando, estamos tratando de cumplir con todas las actividades. Uno de los beneficios es que todas las actividades son al aire libre, así que bueno, corremos con esa ventaja, pero a su vez siempre tratamos de hacer grupo reducido, que no se junte mucha cantidad de gente, y bueno, cuidando las medidas, más ahora que viene el frío, ya estamos en el frío. Tuvieron que cambiar varios horarios, como te digo, para que los chicos no se junten, pero bueno, el fútbol femenino arranca mañana, volei también ya comienza su práctica mañana, así que bueno, ya estamos todos encaminados para volver a cumplir con todas las actividades. Bueno, por ahora no se permite la competencia, así que la práctica aquí en el club. Exactamente, por ahora no tenemos permitido nada, así que solamente nos queda practicar y bueno, prepararnos. Yo pienso que esto en algún momento se va a levantar, tenemos esperanza, así que bueno, prepararnos para no estar tan parados, que no nos agarre mal. Por último, Vane, para que el papá de algún deportista o algún deportista que tenga alguna duda, que quiera hacer una consulta, ¿cómo lo puede hacer? Se puede comunicar directamente con cada profesor, cualquier disciplina, que ellos le van a saber informar los horarios y los días que los chicos tienen que venir. Gracias. Gracias. Gracias.